Uso la bici a diario para desplazarme por mi ciudad, Bilbao. Llevo unos 25 años haciéndolo. En estos años no he podido superar la vulnerabilidad que como ciclista tengo frente al tráfico motorizado de las calles de Bilbao, donde el coche es el vehículo al que nuestro ayuntamiento prioriza. Muchos años, Bilbao, recorriendo tus calles a golpe de pedal, sintiéndome libre en cada pedalada, pero también sintiendo miedo en tus calles, donde el calmado de tráfico es una anécdota. Tragando sus malos humos, unos 300.000 vehículos recorren a diario tus calles, junto con los malos humos de las personas conductoras, pues no ha habido una sola campaña que favorezca la convivencia entre nosotras y los vehículos a motor. Bilbao, Turría, los videgorris de sus dos riberas, sin conexión entre sus puentes, calle 50, donde en hora punta te la juegas, rotondas espeluznantes, calles autopistas, Bilbao, sin una infraestructura ciclable segura, directa y cohesionada. Bilbao, en pocos años, tres amigas de la bici se han ido de tus calles para siempre. ¿Cómo compartir mi seguridad contigo?